Bueno, finalmente logramos hacer contacto con la activista Norma Nolasco. Ella dirige una organización que se llama Grupo Unido de Madres Solteras de Guanajuato y es quien ha estado atenta al caso de las jóvenes alumnas víctimas de una violación por parte de su maestro y sacerdote, sacerdote con licencia, el padre Villegas en Irapuato. Norma, ¿cómo estás? Arnoldo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio. Hemos estado atentos a tu información, Norma, y bueno, pues tratando de arrojar luces lo más posible sobre este caso lamentable de violencia de género ejercida por quien tenía a su cargo a unas alumnas incluso como director espiritual en la escuela en la que trabajaba. Pero bueno, tú has pedido que haya más denuncias y parece que se están presentando más denuncias, ¿no? Así es, Arnoldo. Muy lamentable y la verdad es que muy perverso. Muy perverso. Yo creo que esa sería la palabra si se me permite utilizarla. Muy perverso. Debo decirte que en el segundo caso, en el primero, la primera víctima es violación agravada, abusos sexuales y corrupción de menores. En el segundo caso, que el número de expediente es el 1587-2017, en el segundo caso, a ella en la confesión la tocaba, le hacía tocamientos a su cuerpo. Norma, ¿por qué otorgaba la confesión, este sacramento católico, si estaba suspendido? También hay un asunto de dolo, de ignorancia de quienes lo contrataron para esta escuela. Se supone que ya no podía ejercer esto, ¿no? Sí, hay un asunto de ignorancia porque el día de ayer tuvimos ya contacto con las religiosas y ellas ya nos dan su versión de toda esta situación y de cómo llega él al colegio, cómo es que está así. Y ellas, bueno, nos manifiestan que ignoraban todo lo que había detrás del presbítero Jorge Raúl Villegas Chávez. Pero déjame decirte, Arnaldo, esto perverso de este hombre machista, misógino y androcentrista, ¿cómo es que capturaba a sus víctimas? Primero, en secreto de confesión, a la primera la violó en secreto de confesión, a la segunda en secreto de confesión la tocaba. Y como penitencia le deja una tarea y esta tarea él la llama Ángelus. Y entonces la niña estaba en clases. Cuando él va por ella a su salón de clases, la saca de clases y le dice que necesita que le presente la tarea del Ángelus. ¿Qué le dejó? La lleva a un privado, donde están solamente él y la niña, y le dice que la tarea, que el Ángelus que debe de hacer, que se baja los pantalones, se saca el pene, y le dice que le tiene que hacer sexo oral. Norma, a mí me gustaría evitar estos detalles por una sola razón, por no revictimizar a la joven. Así es, eso se lo estamos cuidando. Por este cuidado, no, es evidente que hay un total abuso de la función que él cumplía. Ahora, déjame preguntarte, ¿me da noticias que hay una tercera víctima? Así es. O sea, esto se convirtió en algo serial en esta escuela. ¿Cuánto tiempo trabajó ahí Raúl Villegas? Él ingresó en este ciclo escolar, él ingresa en el 2016, es presentado en Junta de Padres y Madres de Familia, como la persona que se va a encargar de la espiritualidad de las alumnas, de los alumnos, y quien va a trabajar con los talleres, con madres y padres de familia. Qué barbaridad, ¿no, Norma? Terrible. Bueno, porque sí fue público que el padre perdió sus, no sé cómo llamarle, sus privilegios como sacerdote, cuando, producto de la normatividad religiosa, no de la civil, es reconocida su paternidad de una jovencita, y es demandado en juicio para que le dé manutención y además la reconozca, ¿no? Y esto salió en los medios de comunicación. Entonces, en este colegio nadie tenía noticias de lo que había pasado. No sabían. Según lo que nos manifestaron las religiosas... ¿Los padres de familia no están indignados por lo que está pasando? Están muy indignados. Hay una reacción también. Están muy alarmados y por eso es que la madre de la tercera víctima el día de ayer me llamó por teléfono para pedirme la asesoría, el acompañamiento y la atención. Tienen mucho miedo, esta tercera víctima tiene mucho miedo de denunciar, tiene mucho miedo de exponer a su hija precisamente a todo lo que significa poner una denuncia, a lo que serían los exámenes médicos, los exámenes psicológicos, y por eso es que están dudando en poner la denuncia por parte de esta tercera víctima. Solamente se han judicializado dos casos. Así es. Muy bien. ¿Cómo has visto la actuación de la Procuraduría de Justicia? ¿Sientes que ya están operando todas las reformas, los nuevos protocolos, que se está actuando con perspectiva de género y también de protección a las víctimas? Sí, sí. Desde el primer momento, desde el viernes que se puso la primera denuncia y que la Procuraduría tuvo conocimiento, de manera inmediata se dio la atención a través de la Unidad de Atención Integral Especializada para las Mujeres Allá en Irapuato. En el caso de la segunda víctima que se puso la denuncia el día martes, ayer mismo recibió toda la atención y se le dio todo el servicio médico psicológico y el acompañamiento, pues, la atención a víctimas. ¿Ustedes han estado presentes ahí acompañándolas? Así es, hemos estado presentes y nosotros pedimos a la Procuraduría, de hecho, ese fue el llamado que nos hicieron las madres de las menores para que hiciéramos esa parte del acompañamiento, para que se hiciera de acuerdo al protocolo de investigación ministerial con perspectiva de género para atender los casos de violencia sexual contra las mujeres. ¿Reparación del daño? Debe de ser, y debe de haber, y debe de estar. ¿Intervendría también el colegio? ¿Tiene algún tipo de responsabilidad el colegio normal? Esa parte es la que estamos viendo, por eso fue que ayer hubo esta reunión con las religiosas. Digo, porque si te pones a pensar, es una educación que tiene costo. Sí, sí, esa es la parte que estamos en este momento en la integración de la averiguación. Ellas nos dicen que lo conocieron a él hace dos años, oficiando misa. O sea, violando la suspensión que tenía. Actuando con dolo también, a menos que tenga algún tipo de complicidad o de protección de alguna jerarquía, de algún jerarca eclesiástico. Esperemos que no sea así, pero la realidad es que yo no entiendo lo que dijo el obispo de Irapuato, que él no tenía conocimiento de que él estaba oficiando, que él no tenía conocimiento de que él estaba en Irapuato. Esa parte yo... Dicen los abogados, Norma, que ignorancia no significa exculpación, ¿no? Así es. Justo la licenciada Dale Ramírez, que es la asesora legal, es la abogada que está atendiendo en lo jurídico a estas dos víctimas y a esta tercera víctima también, es la que nos está haciendo toda la carpeta de integración para saber si el colegio tiene algún tipo de culpabilidad, algún tipo de responsabilidad. ¿Responsabilidad más que culpabilidad? Sí, y sí también las autoridades eclesiásticas. Norma, Raúl Villegas es un hombre con influencias, con relaciones, cercano a políticos también en Guanajuato. ¿Estarás atenta a que no reciba ningún tipo de privilegio o algún tipo de ayuda extrajudicial? Yo quiero suponer que para los casos de delitos no hay influencias. Yo quiero suponer que para los casos de situación de violación a menores no existe corrupción. Yo quiero suponer que este caso será atendido con la debida diligencia y yo lo único que te podría decir es que el abogado de Jorge Raúl Villegas pues será Dios Nuestro Señor porque no habría más quien. Bueno, a lo mejor si tiene un defensor de oficio tendría que tenerlo. Y las audiencias me imagino que serán privadas por el carácter del delito y por ser menores las víctimas. Así es, el día de mañana, viernes a las ocho de la mañana, será la audiencia en la sala de oralidad penal en Miracuato y será una audiencia cerrada. Del primer caso. Es del primer caso esto. En el primer caso, en este segundo caso donde te digo que ya tenemos la carpeta, el número de carpeta y todo, ya le estamos pidiendo a las autoridades que se hagan la imputación para la segunda víctima aprovechando que él está detenido, aprovechando que él está recluido en el Cerezo de Miracuato. Y del tercer caso pues hablaremos cuando la familia tome una determinación. Ahorita pues queda nada más en este ámbito porque ante este tema, aunque sería un asunto que se podría perseguir de oficio, ¿no, Norma? Así es. No es precisamente a denuncia. Sí, estamos viendo esa parte, Arnoldo, y bueno, sí te adelanto que no solo eso. Además, estamos ya iniciando investigación en la colonia Piletas. ¿En León? En León. Donde fue párroco muchos años. Él oficiaba misa en el templo de San Juan Bautista para ver si no hay ahí algunos otros casos. Ya hay gente nuestra sondeando la zona, hablando con las personas de la comunidad, porque sí queremos saber si hay algo más que no estemos enteradas o que esté sucediendo. Ya estamos trabajando en esa parte. También estamos buscando a la madre de esta menor que en su momento, a la edad de nueve años, reclamó el reconocimiento de la paternidad y que el juez lo sentenció a reconocer la paternidad al pago de pensión alimenticia y al pago de alimentos caídos para saber si él ha cumplido desde el dos mil doce que que fue la sentencia a la fecha con esto o si no lo ha cumplido, entonces estaremos hablando de un delito más. Muy bien, estamos atentos. Norma, muchísimas gracias por informarnos. Gracias a ti, Arnoldo, por abrirnos los micrófonos y muy buenas tardes. Buenas tardes.